Realmente es impresionante las imágenes que nos llegan desde Brasil en una adoración eucarística. Nuestra Señora es captada acompañando a la adoración eucarística. Nuestra Madre haciéndose presente en la adoración a su Hijo, porque Cristo está vivo en la Eucaristía. Por ratos pareciera que la silueta se moviera, cobrara vida, como si estaría juntando sus manos para la adoración. Nuestra Madre 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 Nuestra Madre